¡Muchas gracias a todos! Gracias, gracias a todos, a todo el pueblo tucumano, gracias a todos por esta masiva concurrencia a las urnas. Hoy, hoy lo que le venimos a decir es que ya tenemos una tendencia irreversible, irreversible. En la categoría, en la categoría, gobernador, vicegobernador, la fórmula, Juan Manzur, Osvaldo Caldo, se está imponiendo por una amplia disolencia, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Muchas gracias a todos. Lamento que el jefe de la flamante alianza haya hecho una visita fugaz a querer embarrar la cancha, como lo han querido hacer frente a esta elección, pero el pueblo tucumano, con esa grandeza, pura independencia, no votó el cambio para atrás, votó seguir transformando Tucumán y la Argentina. ¿Él nos ha venido a apoyar a Juan Manzur hoy? Sí, hemos venido a acompañarlo en el cierre de campaña, Manzur es un compañero de muchos años, hemos trabajado juntos, él como ministro y yo como gobernador. Lo conozco de hace muchos años y obviamente con Alperovic también tenemos una relación permanente a partir de las gobernaciones de la región, con los temas que son particulares, llámese azúcar, llámese tabaco, llámese verano carga y tantas otras cosas. Así que no es para mí ajeno el resultado de esta elección venir a acompañarlo a Juan Manzur y obviamente también como presidente del partido justicialista respaldar la candidatura de Daniel Scioli y acompañar esta disputa por la gobernación de Tucumán.